¿De qué nos vas a hablar exactamente esta tarde? ¿O por qué también hemos escogido ese título, que para mucha gente le resulta un poquito quizá demasiado teórico, como estaban diciendo las compañeras? Sí. Bueno, en realidad, la idea es que abordar un debate que lleva abierto tiempo en el feminismo, ¿no?, en el sentido de que con los nuevos movimientos identitarios que reclaman su protagonismo, pues de alguna manera parece que se está poniendo en cuestión cuál es el sujeto político del feminismo. Entonces, yo el hilo argumental que quiero hacer es cómo han sido excluidas las mujeres históricamente como sujeto político, ya desde la democracia moderna, desde que se funda la democracia moderna, cómo eso da lugar a un empoderamiento, que es el propio feminismo, y el feminismo asume como sujeto político sin ningún cuestionamiento las mujeres. Sin embargo, como hoy en día asistimos precisamente a que se da el cuestionamiento de ese sujeto y mi idea es ver de dónde parte, porque eso viene de los años 90, aunque esté ahora mismo en boga, ya en los 90 se planteó en Estados Unidos ese debate, ver un poco cuál es el debate y ver un poco qué es mi posición, en definitiva la que quiero defender, porque creo que sigamos teniendo que contar con las mujeres como sujeto político. Es en 2019, cuando publicas ¿Quién hay detrás del espejo? Lo femenino en la filosofía contemporánea. A mí particularmente me interesa muchísimo, pero bueno, a mucha gente, ¿verdad? Reflexionas mucho sobre la obra de Preciado, de Butler, y sobre todo de los filósofos postestructuralistas anteriores, ya sabemos, desde Foucaultal, y comentas la frase de que son posturas nada reconciliables con el feminismo. Sí. Bueno, algunas son más reconciliables que otras. La obra realmente es un diálogo filosófico, es una obra filosófica, por mi deformación profesional, claro. Bueno, más que un diálogo, son 11 diálogos con 11 pensadores, y arranca desde Luas Andrea Salomé, Hannah Arendt, y luego Lipovetsky, Foucault, Preciado, como tú has señalado, y ahí yo distingo entre pensadores que sí pueden ser conciliables con el feminismo, aunque no hayan sido en primera instancia feministas o no les hayan declarado como tales, pienso, por ejemplo, en el propio Foucault y su teoría del poder, y luego creo que hay pensadores que no son nada conciliables con un proyecto de emancipación feminista, y ahí, pues, podría estar Lipovetsky o Preciado. Es decir, que yo tengo como tres categorías. Los que son feministas, aunque supeditan el feminismo a otras cuestiones, como es Rita Laura Segato, que supedita el feminismo al comunitarismo, o Santalmuz, que también es una autora feminista, pero que está más inserta en la defensa del populismo, y luego autores que creo que son rescatables para el feminismo, aunque no se hayan declarado feministas, como tú señalabas, Foucault, por ejemplo, y luego los que creo que no son nada conciliables, y ahí pondría en primer lugar a Paul Preciado, por ejemplo. Es una lástima porque, además, toda la obra de Paul Preciado, que comentábamos hace un momento, es burgalés, ya estuvo muy introducida desde los 90 dentro del supuesto feminismo, y sabemos que ha sido gran parte del germen de la teoría queer, que hoy está sirviendo de caldo de cultivo precisamente para todos estos movimientos identitarios, con un rasgo misógino importante y neoliberal mucho más. O sea, que hay, no sé si quieres comentar quizá alguna cosita más, porque es verdad que muchas que nos formamos también, o que ya veníamos formándonos en feminismo desde finales de los 80, en los 90 como que sí que nos tragamos mucho de esto. Y precisamente ahora tenemos herramientas para ver un poco esa instrumentalización tan zafia y todo esto que están haciendo ahora. Sí, yo creo que realmente quien abre la teoría queer, lo sabemos, es la filósofa Judith Butler, en 1990, que se hizo mundialmente famosa con el género en disputa, y Preciado ya es un teórico queer. O sea, no es que inicie, es que realmente es, a mi juicio, el máximo representante de la teoría queer. Y claro, Preciado tuvo gran impacto con el manifiesto contrasexual en el 2000 y con, sobre todo, luego Testo Yonky en el 2008. Y ahí la operación que hace Preciado es ya darle una vuelta de tuerca a Butler incluso y prescindir completamente de la categoría de mujeres, porque ya no hay mujeres ni hombres, sino como él dice, solo hay cuerpos parlantes y ofrece una visión de una sociedad contrasexual, con prácticas contrasexuales y tal. Ahí el feminismo ya está completamente diluido. Entonces, aunque se reclame postfeminista, yo creo que no tiene ni post ni nada. O sea, que de feminismo no tiene nada. Es más, Preciado lo que hace es hablar de que ahora, de lo que tenemos que hablar y ocuparnos, es de lo que llama la postmujer. Y yo creo que no se puede hablar de tanto post, postfeminismo, postmujer, como hace Preciado, cuando no estamos en condiciones de hablar de un postpatriarcado. Entonces, me parece que realmente las tesis de Preciado al feminismo no le convienen en el absoluto. ¿Cómo ves un poco la deriva actual, el posicionamiento que el feminismo está tomando frente a esta ofensiva, que creo que también hay muchos frentes ahora mismo abiertos, en deporte, con los menores y las menores, sobre todo, bueno, pues eso, frente a este blindaje generista, porque es esa perversidad de la que hablamos, ¿no?, que está disfrazado de esa diversidad y de ese sentimentalismo de derechos humanos que a todo el mundo le cala. Y luego, realmente, hay un blindaje férreo de los estereotipos de género, del mandato de género, lo estamos viendo precisamente en la educación, estos últimos días que ya es sangrante, ¿no?, con los feminicidios de chavalas jóvenes. Hoy la noticia era también que estaban, pues casi mil, bueno, ochocientas chicas menores que tenían protección, porque estaban ya bajo violencia de género, que es una salvajada, mientras el 20% de chicos están negando que exista la violencia de género, porque además la violencia machista, están metiendo precisamente el discurso de la ultraderecha, ¿no?, y cómo están coincidiendo esto, pero curiosamente a quien nos están acosando, censurando y silenciando es al feminismo, al feminismo abolicionista, de todas las formas de explotación de las mujeres, como son la prostitución, el género, la pornografía, los vientres de alquiler. Yo creo que lo que podríamos llamar el generismo utiliza mucho, como tú muy bien dices, el sentimentalismo, ¿no?, cuando nadie está en contra de personas que puedan declararse transexuales o lo que quieran, es decir, son sus deseos. El problema es un movimiento ideológico, y ese movimiento ideológico, como en otros terrenos, va directo a cargarse el sujeto político, como se lo cargó, por ejemplo, con el marxismo. Entonces, esa es la manera de cargarse un movimiento que hoy en día sigue siendo un movimiento de resistencia, como es el feminismo. Y yo creo que, claro está, el feminismo tiene que seguir con su propia agenda, su agenda, como tú muy bien has dicho, contra la prostitución, contra la pornografía, contra los vientres de alquiler, contra el generismo, porque el generismo realmente no se ocupa de las condiciones materiales de vida de las mujeres. El generismo parece que olvida que vivimos en lo que podríamos llamar una cultura de la violación. Y en esa cultura de violación no podemos abandonar el sujeto político feminista, no podemos abandonar el movimiento feminista, porque vivimos en una sociedad con esa violencia que tú has remarcado hacia las mujeres que, por resumir, podríamos llamarla cultura de la violación. Para esa cultura de la violación y para desmontarla, el generismo y la teoría queer no nos sirven en absoluto, sino que lo refuerzan. Lo refuerzan porque siguen reclamando la libertad sexual, como si fuera además una cosa individual y que se puede elegir individualmente, y con eso siguen dentro de la idea de libertad del propio neoliberalismo. De manera que yo creo que esas posiciones están fomentadas por ese contexto neoliberal en el que vivimos, están impregnadas de yo lo que deseo lo tengo que poder hacer y se olvida por completo lo que es una reivindicación política de además más de tres siglos, como es el feminismo que se tiene que ocupar de las condiciones de vida de las mujeres y de mejorarlas en una cultura, como te digo, salvaje en la que vivimos, porque es una cultura de la violación hacia las mujeres. Y niñas, claro. Y niñas, por supuesto, claro. ¿Y ves algún...? Bueno, claro que lo ves, pero para comentarle un poco algún paralelismo con el feminismo también anglosajón de la segunda ola, esa liberación sexual también que se vendió, quizá esa radicalización que está habiendo ahora del feminismo, lógicamente, porque no nos están dejando tampoco otra salida, ¿no? Y porque quizá estos años han sido un poco convulsos y de mucha confusión con el tema queer y todo esto, y ahora parece que hay una radicalización fuerte, como por otro lado pudo haber en los 70, en los contextos como el norteamericano, etcétera, y no sé qué paralelismo vemos, o cómo vemos el futuro un poco de todo esto con estas resistencias. Quizá, ya para ir acabando, quizá el feminismo cada vez, incluso personas que hemos estado en lucha antifascista, en diferentes internacionalistas, tal, y de repente vemos como que es ahora mismo el movimiento más fuerte que se está oponiendo y que está plantando cara de la forma... El único y el que más palos está recibiendo y que se está oponiendo de una forma muy salvaje al neoliberalismo, ¿no? Completamente. Yo creo que el feminismo de los años 60 y 70, o sea, lo que llamamos en la tradición anglosajona segunda ola, porque no contemplan la ilustración, y en nuestra tradición tercera ola, pues es un feminismo radical que si tiene algo en común con el actual, aparte de ser un fermento teórico del actual, es fundamentalmente que tampoco se dejó engañar por esa supuesta idea de liberación. Porque la revolución sexual de los años 60, que por cierto es cuando se expande más la pornografía, porque además aparece el vídeo, y el vídeo propaga la pornografía, y las revistas, ¿no?, como Playboy, Penthouse y tal, y el feminismo de esos años se dio cuenta del peligro, del peligro de esa deriva. De hecho, hubo feministas que lo dijeron de manera muy tajante, ¿no?, como Andrea Dorkin, que señaló, Andrea Dorkin señaló, que la pornografía es la teoría y la violación es la práctica. Pero además hubo alguna otra feminista, por ejemplo, Tienso en Sulamit Firestone, en 1970, que dijo, cuidado, que esto de la liberación sexual no les favorece a las mujeres, que esto favorece particularmente los intereses sexuales de los varones, y ella se refería además, sobre todo, en las mujeres jóvenes a los varones casados. De manera que tenemos en común muchas cosas con ese feminismo radical de los 70, pero también tenemos en común que no nos creemos esa idea de libertad, esa idea de liberación, que supone simplemente imponer unos deseos que además son unos deseos que responden a una normativa hegemónica, que es la masculina, no nos engañemos, no son los deseos de las mujeres. Bueno, estamos viendo cómo en el país también hay discursos, a mí, el otro día es que escribí sobre ello en Tribuna Feminista, y me parece muy salvaje cómo sutilmente nos están metiendo estos mensajes, sobre todo de cara a menores. ¿Lo escribiste en Tribuna Feminista? Sí, los Sugar Daddy, Susana Riosera, los Sugar Daddy, y la canción precisamente que han salido elegida y tal, cómo meten, muy de rondón, pero cómo meten todo esto, y esa idea también de chavalas menores, con hombres mayores, yo recordaba mucho el Pornotopía, de que todavía había firmado Beatriz Preciado, que era del 2010, precisamente, y recibió finalista del Premio Anagrama y de estas cosas, y por eso era un poco la reflexión anterior también, de cómo se estaba volviendo a blanquear ahora, que todavía siguen saliendo del Impreplay Boy, por ejemplo, y cómo es una constante, el tema de las menores, de la infantilización y la pornificación de las mujeres, pero cómo está calando también entre la gente joven actualmente, igual que el tema de la identidad y tal, y qué peligroso es, para quienes estamos en las universidades. Claro, pero es que lo que no nos podemos olvidar es que detrás está el mercado, o sea, lo que hay detrás es el mercado, y el mercado no está por apoyar un movimiento como el feminismo, que es un movimiento civilizatorio, es decir, el grado de civilización de una sociedad depende del grado de libertad que tengan sus mujeres, entonces nos encontramos con movimientos de mercado, un movimiento neoliberal, o lo que ahora algunos teóricos llaman el tardocapitalismo, y en ese tardocapitalismo, pues lógicamente, ¿qué interesa? Interesa vender esa idea de libertad, tú deseas algo, lo puedes tener, lo puedes hacer, cambiar tu cuerpo, hacer lo que quieras, y no hay movimientos ideológicos potentes, ¿dónde se ataca? ¿Cuál es la línea de flotación? El sujeto político. Porque no hay nada mejor que para desmontar una lucha política que cargarse el sujeto político. O disolverlo, ¿verdad? Entre 8.000 identidades y todo esto. Claro. Un poco las conclusiones estas que vemos del futuro, que a mí me tiene un poco... Claro. Porque veo toda una generación, bueno, incluso varias generaciones, muy inmersas en todo esto, ¿no? Como que es muy difícil también desmontar un poco todo lo que se está montando. Estos días también a Adel, precisamente, que dijo que estaba orgullosa de ser cuando le han dado... No sé si él le ha entregado los Grammy o tal, o sea, alguien de la talla a nivel musical de Adel, que diga que está orgullosa de ser una mujer artista y tal, y se le han echado encima, llamándole trafo, como va a ir de todo. O sea, que es una cosa como muy delirante y, bueno, ya por no hablar por J.K. Roglin y todo esto, ¿cómo ves un poco también...? O en España tenemos el caso, el mismo caso de esta psicóloga sevillana ahora, ¿sabes? De Carola. Sí, 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 sí. Que tiene que estar en un juicio con una multa de 60 a 100.000 euros por haber dicho que el sexo no es género y porque la han acusado de terapias de conversión, que esto es un peligro tremendo. Es un peligro. Porque no nos damos cuenta que la ley que se está fraguando tiene un título cuarto, que es todo infracciones y sanciones a lo que se suponga que es ir en contra de esa ideología que se está pretendiendo infiltrar. Entonces, el futuro, ¿qué me dices, Susana? Pues el futuro, claro, por una parte tú ves que la gente joven, lo ves como lo veo yo, se deja seducir muy rápidamente por esta teoría queer. Pero yo quiero ser optimista. A mí me ha sorprendido favorablemente que veo que hay muchas mujeres jóvenes que están empezando a reaccionar. Hay mujeres que se están empezando a organizar, que se declaran abolicionistas de la prostitución, de la pornografía, del género. Y bueno, cada vez son más. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido... por eso yo creo que ha habido un esfuerzo grande por rearmarse también en los territorios a nivel de colectivos, después de tanto el turismo y tal. Y el día 23 de octubre, por ejemplo, el pasado 23 de octubre, fue una muestra de poder también, del feminismo ahora mismo, en ese sentido que dices, de gente joven y tal. Y también había mucha gente joven. Por eso yo te digo, yo quiero ser optimista, aunque como decía el otro, igual no tengo razones objetivas para ello. Pero bueno, quiero serlo. Que tendremos que ser una verdad. No nos queda otra.